Ana Cariaga fue secuestrada y torturada por la última dictadura militar de Argentina hace 40 años. Y ahora teme que sus victimarios salgan libres. La Corte Suprema de su país redujo el pasado 3 de mayo la pena de un represor del régimen por la aplicación de una derogada ley llamada 2x1. La madre de Cariaga, Esther Ballestrino, también fue secuestrada y torturada y fue arrojada al río de la Plata en los vuelos de la muerte. Sus asesinos podrían quedar libres como el ángel de la muerte, Alfredo Astris, que se infiltró en la iglesia Santa Cruz para capturarla. Cariaga testiguó en más de 10 juicios sobre el terrorismo de Estado. Pensar que gente que secuestró, que torturó, que se apropió de niños, que desapareció gente, que tiró gente viva desde los llamados vuelos de la muerte, pueda estar y convivir entre nosotros, es de temer. Es realmente peligroso. Son peligrosos. Hace 11 años desapareció un testigo de juicios de la dictadura, Jorge Julio López. Adolfo Pérez Esquivel, que ganó el Nobel de la Paz por su lucha contra el régimen, rechaza el fallo de la Corte Suprema y culpa también al gobierno de Mauricio Macri. Esto es un arreglo político entre el gobierno y los jueces que fueron nombrados por este gobierno. Pérez Esquivel considera que la sentencia supone un giro después de los juicios ocurridos en los gobiernos de Raúl Alfonsín, Néstor y Cristina Kirchner. Esto es un retroceso enorme en la política de derechos humanos que venimos teniendo hace más de 40 años. El secretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri, Claudio Abruj, sostiene que debe respetarse el fallo de la justicia, aunque aclara que su oficina se opuso este martes a que se aplicara la reducción de penas en una causa. Nos opusimos a un pedido de aplicación del 2x1 en el caso de un represor que lo solicitó en la causa de Tucumán, en la causa de Megaarsenales. Así que es una posición tomada, una posición firme y una política que tiene que ver con lo que venimos diciendo el primer día y lo que yo vengo diciendo y haciendo. La coalición gubernamental Cambiemos, que en un principio se había mantenido neutral ante el fallo, pactó este martes con la oposición un proyecto de ley para evitar el acortamiento de condenas a criminales de lesa humanidad.